Ah, 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 ah. En el Instagram ya te volví a encontrar y me detrás fue a mí el hermoso lugar y cuando era niña fue tan granioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé y entiendo Que amor necesitas tú El valor para pelear en mi la gana Mi corazón intentado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interesa Vengo a mano y mano Para huir de esta terrible oscuridad Y no importa que pase yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber Si acaso sigues tú soñando con él En un mar de dudas me perderé Desde el encuentro y el camino que me lleve a salir Cuando al fin me logra decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo incidió Pero hoy voy a pelear con todo el amor Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar Te voy a demostrar Que el amor que sientes es real Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interesa Vengo a mano y mano Para huir de esta tierra y mi oscuridad Vengo a amarte para todo el amor Vengo a amarte Por siempre Todo el amor Vengo a amarte En un mar de dudas Gracias.